Amigos, gracias por continuar con nosotros en, hay que decirlo, tempranito en la mañana aquí con Jorge Incerni, como de costumbre, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana en este Compartir con Ustedes, hoy miércoles con nuestro panel de salud que está con nosotros los miércoles y los viernes para atender todas sus preocupaciones. Doctor Iván Figueroa, continúe. Gracias Jorge. Uno de los temas que más me interesaba a mí en la vida es el concepto de curabilidad en el concepto de la medicina. En nuestra educación médica de alopática nos enseñan que hay enfermedades curables, incurables. Y si se curan, se curan por métodos farmacológicos. Punto. Esa es la educación que nos dan a nosotros. De eso yo discrepo muy respetuosamente porque la experiencia, aquellos que llaman anécdotas y me critican de la vida, me ha enseñado que eso es falso. Primero, que científicamente no existe nada incurable en la medicina porque todo es una estadística, una frecuencia. Y todos nosotros nos vamos a encontrar en la vida con una persona que ha tenido una condición incurable y se ha curado entre paréntesis porque ha roto la regla o en vez de seis meses duró 20 años. Y eso nos enseña que hay esperanza en todas. Eso es una anécdota, pero yo he visto muchas en mi vida que me han enseñado que lo que me enseñaron a mí no era correcto. No existe lo incurable. Por eso me gusta el concepto chino que las enfermedades son difíciles o más difíciles. Así que no son incurables, son más difíciles de tratar. Así que me gusta ese concepto. Ahora, ¿por qué yo exhorto a los profesionales de la salud que empiecen a darle esperanza a sus pacientes y no lo pongan en un sello diciéndoles que esta condición X, Y o Z es incurable? Te quedan tres meses de vida. No, pero ocurre. Y ocurre de una manera que ellos se sienten mal, se sienten frustrados porque no tienen herramientas para ayudar al paciente, excepto la que tienen. Entonces, pues, puertelo yo que tengo. Pero hay un error en ese concepto. El médico no está viendo otras opciones que él no controla y que no practica y no las pone como alternativas para su paciente que le permitiera al paciente que lo haga como quiera, lo van a hacer muchos de ellos. Y el error es que si no tienen confianza con el médico, pues entonces no van a contarle el proceso, no se enteran del proceso alternativo que están buscando. Lo perdiste. Entonces, yo lo que digo como médico es que entendamos que estamos limitados a un campo, pues no practicas eso, tú crees en eso, déjalo quieto, pero no digas que es incurable o que no se puede tratar. Que busque otras alternativas terapéuticas y usted supervise el manejo de su paciente junto con ese profesional. Asegúrese que ese profesional de la salud tenga un entrenamiento apropiado, que realmente sea un médico naturista o sea un quiropráctico o sea, lo que sea. Ahora en la medicina tenemos médicos que están haciendo alternativas terapéuticas con vitamina C, de quelaciones, que ya están fuera del mainstream y ya se están haciendo parte del mainstream. Estamos cambiando, pero yo lo que digo es que los médicos no infundan y no prejuicen a sus pacientes. Es decir, porque esa palabra incurable no debe estar en el armamentario médico, el léxico médico. Y que va en contra de lo que escuchamos continuamente, que por ejemplo, un ejemplo por darlo, ¿verdad? Pues te detectaron un cáncer. Ah, me voy a morir, ya me cogieron este cáncer y te mueres más rápido de lo que pasa. A veces, a veces. Pero si el médico te imparte, como estás diciendo, algo positivo, te des esperanza que tú alimentes tu espíritu, ahí comienzas tú también a combatir ese cáncer. Claro. Y puedes curarte y te puedes recuperar. Mira, todos los días yo tengo la responsabilidad en el instituto de cuando evalúo las personas que van allí en busca de nuestra ayuda. Hay veces que hay que comunicarle cosas que son realidades que no se pueden evadir. Pero uno se las busca, uno le comunica eso que lo que tienen que trabajar de una forma, poniéndolo como un reto y como algo con lo que hay que trabajar. Pero en ningún momento, en ningún momento, yo soy capaz de decir a una persona con esto ya no se puede hacer nada. Puede ser que yo no pueda hacer nada, ¿verdad? Como acaba de decir el doctor, oye, si usted es un profesional de la salud y usted con su tratamiento y no pudo, o usted no tiene más nada que hacer con ese paciente, dígale que hasta aquí llego yo. Hay otros tratamientos, hay otras alternativas que yo creo que tú debes buscar, debes seguir indagando, debes seguir buscando y no incapacitar mentalmente a esa persona de que no pueda tener acceso a otros tratamientos o a otras disciplinas que necesariamente ese especialista o subespecialista no maneje. Ve, yo he tenido pacientes, fíjese, yo tengo pacientes que la confianza que desarrollan conmigo, yo sé que ellos no me ocultan nada, sin embargo, tengo pacientes que están recibiendo tratamientos con otros profesionales de la salud, se han mejorado, ya no están tomando ni los medicamentos que les recomendaron, como pasó con este caso que te mencioné ahorita, que el médico todavía le seguía insistiendo en que tenía que seguir tomando los pacientes, pero acá entre usted y yo me dijo, hace ya un año que yo no tomo ninguno de esos medicamentos. Óigame, que tengan la confianza de también recibir y estar preparados para humildemente aceptar y que puedan seguir bajo el cuidado y la supervisión, como acaba de mencionar el doctor, pero estén abiertos a que si esa persona ya no necesita ninguno de los medicamentos que tú le prescribiste, ¡ay, qué bueno que ya no los necesita! ¿Ves? Pero vamos, yo quiero que tú sigas siendo mi paciente para poderte seguir evaluando y ver que la condición se mantenga en remisión, porque hay muchos pacientes que no se atreven a decirle al médico que ya no están usando los medicamentos o que están haciendo unos cambios en su alimentación. En estos días tenía un caso que el médico mira el laboratorio y mira el laboratorio, se rasca la cabeza y dice, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo entender que este laboratorio esté en estas condiciones porque todos los pacientes que yo trato bajo estas condiciones tienen esto, esto y esto. Óyeme, no le quedo de otra al paciente que decirle a su médico, mire doctor, yo le voy a ser sincero y es que yo estoy haciendo esto, 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 esto. Óyeme, ¿y sabes qué? Que el médico lo felicitó. Óyeme, te felicito porque yo sabía que algo, yo sabía que algo distinto tú estabas haciendo porque aquí no se está reflejando en el laboratorio los efectos que puede tener ese tratamiento que yo te había recomendado. Y fíjate, así es que debiera obrar un profesional responsable de la salud. Óyeme, lo que yo te recomendé, tú trabajaste con esto, te funcionó, vamos a monitorearlo para que puedas seguir en ese. Y si te tengo que dar de alta, yo como reumatólogo o como endocrinólogo, qué bueno que tú resolviste el problema. Es más, tenía este caso de este paciente que todas las recomendaciones que yo le daba, y era especialmente en el campo de la reumatología, el médico anotaba todas las cosas. Con el tiempo, con el tiempo me enteré que el médico estaba usando mis recomendaciones también para otros pacientes que él tenía que por años no había visto resultados y lo estaba compartiendo con los pacientes. Óyeme, eso es una actitud, ¿verdad doctor? Responsable, donde hay una vocación para ayudar al paciente, no importa lo que tenga que hacer, no importa si tengo que tirar, echar mi palabra para atrás y recomendarle o utilizar cosas que yo nunca había recomendado en mi vida por el efecto que estoy viendo en personas que se han beneficiado. Por eso digo que Dios quiera que esos ejemplos que te has dado, esos médicos, vean esos resultados y digan, espérate, si este le fue tan bien a los otros 500 pacientes que tengo con lo mismo, déjame comenzar a explorar esa alternativa para que estén bien. Doctor Iván Figueroa. Jorge, el peligro de declarar un paciente terminal, aparte del acto de influencia emocional sobre el paciente, es que ya no tenemos recursos, entonces pasa al tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo implica métodos que son cuasi experimentales, no comprobados y pasan etapas de protocolo. Mi experiencia ha sido, y yo voy a contar algunas de ellas, es que esos pacientes, en vez de prolongar su vida, la corta y la calidad de la vida cambian. Entonces, nos vemos justificados como profesionales, porque no hay más nada, vamos a paliar esta enfermedad. Y estamos hablando, y eso es una revisión de algún tipo de cáncer, estamos hablando de un mes y medio o dos meses de prolongar la vida, por pasar por un proceso extremadamente difícil. Así que yo, eso de terminales y paliativos, por eso creo que debe haber otras alternativas que busquen mejorar la calidad de vida de esa persona. Yo les voy a contar un caso, una anécdota, de un paciente que fue a la oficina mía por un malestar, dolor, un veterano, que su diagnóstico era cáncer de hígado. Entonces yo lo veo examinar al paciente y se vea lo más bien. ¿Y cuántas veces? Bueno, llevo como 10 años, 12 años con eso. Y yo le examino al paciente y le toco para que está lo más bien. Y digo, oye, pero ¿qué tú estás haciendo? Y dice, bueno, yo me dan un montón de cosas, pero y todas esas cosas ya las boto al zapacón. Yo soy, yo soy vegetariano, pero yo no me tomo esas cosas. Y yo se las boto al zapacón y me aparece que me las están dando. Oye, te vas muy bien. Entonces a mí me digo, ¿qué es reír eso? Porque ese fue listo, ese veterano fue listo. Porque el veterano se receta mucho. Sí, exacto. Pero que el señor estaba lo más bien con su cáncer de hígado. Y vegetariano, yo no sé qué más hacía, pero. No, no, y entonces sigue recibiendo los medicamentos para no perder otro beneficio, ¿verdad? Sí, exacto. Porque si no lo recibe, esa es la razón. Si no lo recibe y no lo va y lo busca, entonces puede perder. Exacto. Si cura su incapacidad, entonces no cobra. Pero yo tengo un listado de pacientes, amigos míos, que yo los supervisé junto con otros médicos que estaban haciendo medicinas integrales en el cáncer. Y esos pacientes los dejaron de tratar porque eran terminales y ya no podían tolerar ni la quimioterapia, ni estoy hablando, tenían cáncer por todos lados. Y lo desahuciaron y le dieron tres meses de vida. Oye. Y vinieron a mi oficina y yo empecé a educarlos, el concepto de esperanza y a la posa, nutrición, y los supervisé. Y pasaron tres meses y para adelante, y pasaron seis meses y para adelante, y pasaron nueve meses y para adelante. Algunas de las lesiones se les fueron disminuyendo, especialmente las cerebrales, sin haciendo nada mágico, simplemente nutrición y actitud. Y entonces, de momento, el médico le dice, oye, pero ahora podemos darte quimioterapia experimental. Y entonces, sin yo saberlo, la esposa le dio miedo y lo convenció. En menos de un mes estaba muriéndose en el hospital de una reacción a la quimioterapia. Y eso me dolió tanto, pero un amigo mío, y eso puede ocurrir, y eso yo no lo encuentro claro. Pero es que la actitud de ellos es que piensan que hay que tratar eso. Ahora se puede tratar. La reacción en un organismo que se está reponiendo de las quimioterapias y del cáncer, y que de momento, después que ya entró en la fase recuperativa, recibe de nuevo la quimioterapia, es mortal. No la resiste porque entonces se cae todo el sistema de defensa que el cuerpo había preparado, cae y ya no se levanta más. Es que hay situaciones también que dentro del proceso recuperativo de un tumor, la misma herramienta y la misma movilización de glóbulos blancos y a veces bacterias. Y lo que llamamos, vamos a decir la palabra, la pus, que se forma alrededor de un tumor que está en proceso de resolución, puede aparecer en un momento dado más agrandado en un estudio radiológico y no necesariamente quiere decir que la persona esté peor. Lo que pasa es que a veces, si no se entiende el procedimiento y no se entiende el concepto de recuperación de un paciente, muchas veces se puede estar interrumpiendo ese proceso que está haciendo el cuerpo dentro de esa etapa de recuperación y entonces incapacitar totalmente cualquier posibilidad que había de recuperación de ese paciente específicamente. Amigos, regresamos con ustedes en breve.